¿Qué les parece? Por lo menos a mí me sorprende enormemente haber llegado a la undécima sesión videograbada del Laboratorio de Medios Humanidades. El semestre avanza y hoy me complace de manera muy profunda hablar de François Ravelet, Gargantua y Pantagüel. Para ello ya estoy armado con mi edición de acantilado donde se contienen los cinco libros. Bellísima edición, muy bien traducida y muy bien comentada. Tengo aquí las ilustraciones que sobre Gargantua y Pantagüel realizó Gustave Doré, el gran ilustrador del siglo XIX. También tengo aquí algunos apuntes, las anotaciones desde luego que he realizado después de varios años de estar leyendo la cultura popular en la edad media y el renacimiento de Michael Bachtin. Que es el estudio que nos hemos propuesto analizar y profundizar para conocer los pormenores de Ravelet. Y creo que para esta undécima sesión optaré por primero hablarles acerca del contexto más o menos general en el cual Ravelet escribió sus libros. Para después, quizás en la duodécima sesión videograbada, ya entrar de lleno al estudio de Bachtin y que funcionen estas videocharlas como un material de apoyo para ustedes en casa y particularmente a los bachtinianos. Que además deben estar muy divertidos en casa leyendo a Ravelet. Creo que para comenzar a analizar a nuestro autor y su contexto he de hablarles de La Francia en la que Ravelet escribió. Lo hizo en el tiempo del reinado de Francisco I, que además es un personaje gargantuesco como el que más en Francia siglo XVI es un momento en el que Francisco se impone la consigna italiana de hacer renacer la romanidad. Del mismo modo que en Italia, sobre todo en los siglos XIV y XV, en la Francia del siglo XVI, como por contagio, el afán de hacer renacer las glorias de los antiguos griegos y romanos, pega con mucha fuerza en Francia como si, insisto, como si por contagio, primero lo que empezó en la península itálica se contagiara hacia Francia y los demás reinos, que se hicieron eco con lo que interpretaban como los grandes refinamientos, los grandes refinamientos civilizatorios de las cortes de la península itálica. Francisco I nació en Coñac, según la leyenda debajo de un árbol y si ustedes se acercan, por ejemplo, a un retrato de Francisco I, encontrarán a este personaje. Veanlo retratado por Tiziano de Quello, el gran pintor veneciano, que pintó a Francisco I con unos anchos hombros, se decía que era muy alto y era muy cercano físicamente, abrazaba a todo mundo, fue un rey galante, vigoroso, poseedor de una gran nariz, una circunstancia que no le traía mala fama en el siglo XVI, porque por esos días se relacionaba el tamaño de la nariz en proporción con el tamaño del miembro, viril, circunstancia que no le hacía mala fama. Dado su condición de galante, murió sifilítico, tartamudeante, hay una legendaria historia que lo emparienta con Hércules, porque se cuenta que fue contagiado de sífilis por una de sus amantes, la bella Ferronier, que le transmitió esta enfermedad venérea, que es precisamente parecido a lo que ocurre con Hércules, que a través de la sangre y el semen del centauro neso, encuentra la muerte a través de su amante de Yanira, su esposa de Yanira. Entonces hay una similitud de la que Francisco I se hacía eco, de modo que hay ahí una correlación entre el monarca y un mito griego, que era muy dado a estas relaciones mitológicas entre los personajes de las grandes cortes, y es muy dado este tipo de correlaciones de personajes históricos con circunstancias mitológicas en las páginas de François Ravelet. Y murió sifilítico entonces, en ese entonces la sífilis era llamado el mal de los ardientes, el mal de los amores, y se trataba con pastillas de mercurio, o que se sabía bien los efectos de estas pastillas de mercurio, puesto que fue su amigo Barbarroja el que le recomendó este tratamiento a Francisco I. Entonces, Francisco I, esta anécdota, lo pinta de cuerpo entero un rey galante, grande, sensual, que a veces podía tomar como su sede el palacio de Loira, el palacio de Fontainebleau, faltaban todavía muchos años para que el rey Luis XIV diera finalmente una sede a una corte que era fundamentalmente nómada, cuando construye el palacio de Versalles, pero esto vendrá y será de interés sobre todo para los volterianos que están leyendo el siglo XIV. Y como rey nómada, pasaba decorando sus palacios, contratando a artistas italianos, los discípulos de Giorgio Basari. Lo que Basari comienza haciendo en escritura termina dándolo con generosidad a una serie de alumnos que se convierten en los manieristas. Es la última etapa del relacimiento italiano. Y los manieristas, dado que Francisco I era un gran admirador de la cultura italiana, pues se hizo contratar a los representantes del arte de su época italiano, que eran los manieristas, discípulos de Basari, y se los lleva consigo a su corte. Y ahí desarrollan el principio de lo que será la escuela francesa de pintura. Curiosamente, la escuela francesa de pintura no la empiezan los franceses, la comienzan los italianos, discípulos de Giorgio Basari. ¿Quién andaba por ahí? Rosso Fiorentino y Primaticcio, que dejan una serie de obras en el palacio de Fontainebleau, en las sedes de la corte de Francisco I, donde, insisto, se da comienzo a la escuela francesa de pintura, la gran escuela francesa, que después tendrá glorias como Poussaint, por ejemplo, el gran pintor en los orígenes de la escuela francesa. Entonces, este es el contexto en el que Francisco I, entre amantes, entre intrigas, ahorita voy a hablar un poco más de sus intrigas, su enemistad con Carlos I, después Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germano, y en sus cortes ambulantes, Francisco I pone en práctica la enseñanza de François Ravelet. ¿Cuál es la enseñanza de François Ravelet? Lo que aparece en las últimas páginas del primer libro de Gargantua y Pantagruel. El primer libro es precisamente el Gargantua, y en las últimas páginas del libro Gargantua aparece la muy discutida, celebrada, retomada incluso por movimientos satanistas, que es la abadía de Telema. La abadía de Telema ha sido relacionada con el satanismo, sobre todo porque un satanista ya muy reciente, del siglo XX, Alistair Crowley habló mucho de esta abadía, por eso se la relaciona con el satanismo. Si alguno de ustedes es heavy metalero, probablemente haya oído muchas menciones, distintas canciones acerca de la abadía de Telema. La abadía de Telema es un regalo que Gargantua le hace a una recompensa que le da Gargantua al hermano Juan por su destacada participación en la así llamada Guerra Pricocholina, inventadísima. Todas estas guerras inventadas por Ravelet tienen un trasfondo histórico, pero son transportes de su propia imaginación, transportes de su invención. Entonces se le regala al hermano Juan una abadía que en el quicio de la puerta dice ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Es desde luego una semilla de un anarquismo, un autogobierno, decisiones propias, basadas en una consideración, en un principio ético, pero desde luego tomadas por propio pie, por propio impulso. Y esta abadía de Telema es un lugar donde se practica la libertad sin cortapisas, en términos sexuales, en términos gastronómicos, se come todo el tiempo, se celebra todo el tiempo, se baila, se canta, se lee a los griegos, a los romanos, se bebe mucho, se bebe vino, pero también se bebe de las fuentes originarias, de las fuentes grecolatinas. De hecho, ahí donde Rabelé insta a sus lectores a beber, beber, inclinen el codo, es beban de las fuentes, beban de las fuentes originales. Es desde luego un llamado de un humanista, que se da perfecta cuenta de que aquellos de los siglos antiguos que nos han precedido, pues llevan una enorme ventaja de sabiduría, de sentido humano, de profundidad de miras y de alcances para interpretar lo humano. Más allá de los dogmas que, por los mismos días en los que Rabelé escribía, sostenían los sorbonistas, dogmas cristianos, dogmas de mucha coerción y de mucha persecución. Tanta era la persecución que ejercía y la presión que ejercían los sorbonistas en el siglo de Rabelé, que Rabelé sabe que tiene que escribir con un nombre de pluma, Alcofibras Nassier, que es un anagrama, el intercambio de las letras del nombre François Rabelé. Alcofibras Nassier es entonces la forma en que escribe sus cuatro libros, los cuatro primeros libros de Gargatú y Pantagruel. El quinto es póstumo y mucho se ha discutido acerca de la autoría verdaderamente atribuible a François Rabelé o hay aquellos que dudan y dan, esgrimen sus argumentos de por qué no es de su autoría. A mí, en lo personal, y esto no es más que un gusto de lector, me parece que sí, el quinto libro reduce su calidad literaria, reduce sus giros metafóricos, sus juegos, su profundidad lúdica, para decirlo con lo mismo, pero con otras palabras. Y entonces, bueno, pues yo me uniría a los que ponen en duda la autoría del quinto libro. Pero bueno, eso yo no soy rabelesiano especialista, así que lo mío no es más que una opinión de lector. Entonces, bueno, lo que aparece al final, en las últimas páginas, de el primer libro, que es Gargantúa, es la abadía del Telemán. Y la corte de Francisco I era una abadía del Telemán, donde amar, comer, beber, desear, puede hacerse a voluntad, puede hacerse con, sin límites, sin freno, y es desde luego el origen de un sentido anárquico de la existencia que después tendrá muchos ecos. Y de la que, insisto, se hacen eco algunos satanistas. Pero bueno, lo digo porque Francisco I ejerció con toda la libertad sus deseos, sus deseos sexuales, sus deseos de poder, porque fueron muy considerables, creyó, batalló contra Carlos V toda su vida, fue su enemigo declarado desde que ambos buscaron el imperio, solamente que Carlos I corrompió a más electores y se hizo él con la corona imperial y en dos ocasiones Carlos V desafió a Francisco I a que sostuvieran un duelo cuerpo a cuerpo, nunca se dio este duelo, después de la batalla de Pavia, ahora les voy a contar algunos detalles acerca de esta batalla, en 1525, Francisco I cayó preso y se le impuso un tratado muy humillante, pero ahorita voy a entrar a ese detalle sobre todo cuando les hable de Margarita de Navarra, amiga de François Ravelet y hermana de Francisco I, creo que por ahí vuelvo a papar con más exactitud esto que quiero narrarles, pero este es el contexto, está un corte de Francisco I itinerante en la que escribe sus páginas François Ravelet, François Ravelet fue un médico escritor de estos libros satíricos, grotescos, humorosos, que además fue el libro más bendito de la época, solamente, fue el segundo libro más bendito, según Jacques Lafayre, después del libro La imitación de Cristo de Tomás de Kempis y precisamente del mismo modo que los Beatles en el siglo XX dijeron que ellos eran más famosos que Cristo, Ravelet como si hubiera sido un Beatle, pero del siglo XVI, dijo que se vendían más ejemplares de Gargantua en dos meses que las Biblias que se compran en nueve años, pues ahí tenemos la comparación numérica, se volvió libros sumamente leídos porque además todos los lectores entendían los chistoretes, las mofas que con mucha sorna hacía en sus páginas François Ravelet, Francisco I tenía un bufón, su bufón de la corte se llamaba Tribulet, y Tribulet fue el personaje que siglos después ya en el siglo XIX inspiró a Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, de Nuestra Señora de París, a una obra teatral de título El Rey se Divierte, la Roisa Muse, y es Tribulet un bufón descarado, odia al rey profundamente, lo deprava, él mismo es depravado, lo insta a que deprede a unas cortesanas, en fin, y luego le sale el tiro por la culata, fue esta obra de Víctor Hugo, la inspiración de Rigoletto, la ópera famosa de Giuseppe Derti, pero bueno, no quiero desviar de mucho, entonces el Tribulet fue el bufón de Francisco I, no fue bufón de la corte de François Ravellet, pero podríamos tomarlo como tal, porque fue pues como el que hacía los chistoretes de la época, los chistoretes escritos en páginas más profundos, con más poder de acidez, con más poder corrosivo, entonces creo que François Ravellet tiene esta potencia ácida en sus páginas, aquellos que leían y se sentían aludidos, pues por supuesto querían llevar al cadalso, al descuartizamiento a Alcofibras Nassier, ¿quién era Alcofibras Nassier? ¿Quién sabe? Solamente tiempo después Alcofibras Nassier se dio a conocer como François Ravellet, pero cierto tiempo después, ya cuando pues no desapareció el peligro de todo, pero pues desapareció por lo menos la hoja que le costaría la cabeza inminentemente, ¿no? Entonces este es el punto nodal. Margarita de Navarra fue la hermana de Francisco I y fue considerada por Jules Michelet en su historia de Francia, monumental historia de Francia, como así la llama él, la madre del renacimiento francés. Y así se la puede encontrar en todos los libros de consulta, en todas las biografías. Margarita Navarra la madre del renacimiento francés, hermana de Francisco I. Francisco I y Margarita Navarra tuvieron como madre a la poderosísima Luisa de Saboya que a través de su habilidad política hizo a su hijo rey de Francia. Francisco I era consentido por su madre y por su hermana, adoradísimo por ellas dos y pues era fanfarrón, galante, como hemos dicho, se hizo rey gracias a la habilidad de su madre Luisa de Saboya y como les he contado ya luego buscó el trono imperial, no lo logró y bueno, con estas circunstancias que les he platicado. Margarita es amiga de François Rabelais tenía un bello rostro de él que dan cuenta algunas pinturas aunque después se desfiguró el rostro por efecto de una piedra hay mucha discusión al respecto acerca de si Margarita de Navarra se autoflageló y se descompuso el rostro pero el hecho es que Margarita de Navarra hermosa hermana del rey estudiaba por gusto lenguas estudiaba teología era entusiasta del reciente movimiento de los humanistas entre los cuales en Francia se encontraba François Rabelais se entusiasmó por la filosofía platónica fundó el colegio de Francia que es la salvaguarda del pensamiento libre de Francia contrapeso de la sorbona que como he tratado de expresar era en ese momento la defensora a ultranza de la ortodoxia y del dogma cristiano muy distinto de la sorbona del siglo veinte en la que dio clases Paul Ricoeur dio cursos Michel Foucault estamos hablando de la sorbona del siglo dieciséis detentadora del dogma cristiano entonces Margarita Navarra funda como contrapeso el colegio de Francia protegió a varios humanistas entre ellos Jacques Lefebvre que fue perseguido por la sorbona para proteger a Jacques Lefebvre Francisco primero y Margarita nombraron bibliotecario del colegio de Francia al humanista y así lo acogieron bajo su protección también acogió bajo su protección a Jacques Amiot el humanista que tradujo a Plutarco ustedes conocen muy bien a Plutarco sobre todo por nuestros ejercicios con las vidas paralelas admiradora de Erasmo de Rotterdam y tenía tanto respeto por los pensadores por los humanistas que agasajaba bajo sus instancias a un grupo de estos para hablar de los avances de las investigaciones del renacimiento de la romanidad de los siglos antiguos y tenía muy cerca de ella a François Rabelais ella misma fue bueno de hecho a Margarita de Navarra está dedicado el primer libro Garcantua a ella está dedicado ella misma Margarita escribió una obra literaria que es célebre de título Eptamerón que es un libro escrito a la manera de el Decamerón de Giovanni Boccaccio el Decamerón de Giovanni Boccaccio es una colección de siempre relatos picarescos altamente sexuales y a su manera a la manera de Boccaccio Margarita de Navarra escribe su Eptamerón 72 cuentos picarescos en los que los personajes se cuentan cuentos para entretenerse mientras hay una bajada de las aguas para que estos personajes puedan ir a bañarse a unas termas que son cuentos de un altísimo calibre pornográfico de hecho se habla de Eptamerón como el inicio de la tradición francesa de la pornografía literaria recuerden que pornografía es una palabra que significa literalmente imagen de prostituta y la inventó el pintor Parracios el pintor griego Parracios que no las conocemos por las mismas cualidades matéricas no llegaron a nosotros tampoco llegaron a Margarita de Navarra en el siglo XVI pero conocemos las pinturas de Parracios por descripciones eran pues pinturas de coitos explícitos de hazañas físicas personajes masculinos con genitales gigantescos martirologios de esperma en suma pornografía en imágenes esto en Parracios inventor de la pornografía por cierto que quien compró toda una serie de pinturas pornográficas fue el emperador Tiberio que tenía una gran colección de las pinturas de Parracios griego en Capri en la isla de Capri entonces bueno a la manera pornográfica pues Margarita de Navarra escribe sus cuentos picarescos en las que aparece la terrible sexualidad de los monjes de las monjas sembrando un antecedente literario también para las posteriores expresiones literarias del marqués de Sade por ejemplo bueno entonces Margarita de Navarra hay que decirlo ella fue ya nombrado la madre del renacimiento francés así llamada por Jules Michelet en su historia de Francia protectora de humanistas hermana de Francisco primero y fue ella la que tuvo un papel de mediación muy importante cuando a Francisco primero se lo aprisionó después de la batalla de Pavia 24 de febrero de 1525 Carlos V batalla a la liga de Coñac que era una liga comandada por Francisco primero aliaba las repúblicas de Venecia Florencia y Roma fueron derrotados por Carlos V Carlos V aliado con el rey de Nápoles y hay varias crónicas de la batalla de Pavia interesantísimas de los cuales ustedes pueden echar un ojo a estas crónicas una escrita por Sebastián Nourot y otra por Guillaume de Belay testigos de la batalla de Pavia ahí por estas descripciones estas crónicas leemos como las flechas surcan el aire silban de diestro a siniestro y se oye una sinfonía pavorosa estallidos de cráneos de cabezas de brazos y piernas el caballo de Francisco primero muere entre las piernas del monarca y cae por tierra mueren sus oficiales Francisco primero es hecho prisionero en prisión Francisco primero escribe una carta a su madre diciéndole que solo le queda el honor y la vida es lo único que le queda Luisa de Saboya con mucha rapidez con mucha presteza insta al sultán Solimán a que ataque a Occidente y en 1526 tiene lugar la batalla de Mohacs en la que los húngaros se vuelven los héroes de Occidente los héroes de la cristiandad deteniendo el ataque de Solimán no funciona entonces esa estrategia de Luisa de Saboya y Luisa de Saboya le ofrece a Carlos V como esposa a Margarita de Navarra pues para sellar la alianza y pues Carlos primero no acepta toma en cambio como esposa a Isabel de Portugal hay un retrato también de Isabel de Portugal de Cristiano un rostro muy bello pálido melancólico mientras tanto Francisco primero intenta escaparse de la prisión disfrazándose de un esclavo mulato de un esclavo negro es descubierto la seguridad se arrecia se hace se endurece se hace más rigurosa Carlos primero no puede Carlos V no puede creer la indignidad que representa que un rey quiera eludirse haciéndose pasar por un esclavo entonces es entonces cuando Margarita de Navarra llega a Madrid para establecer charlas conversaciones de liberación por su hermano que tiene una función muy específica cuando llega a Madrid esto pinta de cuerpo entero a Margarita hermano de Francisco porque haciendo estas conversaciones con Carlos V no pierde el tiempo de hacerse amiga de Garcilaso de la Vega de gran poeta de modo que está también esta vinculación siempre pensando en la altura del espíritu no esto esta solución la solución de la de la liberación de Carlos V Francisco primero pues será cuando Francisco primero salga de prisión y entregue como prenda a sus dos hijos que estarán cautivos durante algunos años entonces bueno estas historias interesantísimas todas ellas aparecen en las páginas de Gargantú y Pantagüe claro reconvertidas transformadas en una historia de gigantes gigantes viajes caricaturescas grotescas en las que los juegos de palabras son alucinantes pienso que si François Ravelet hubiera nacido mexicano le hubiera encantado el arte del albur el doble sentido el doble tercero el cuarto sentido las mesetas de los significados en las palabras en los juegos de palabras las alusiones sexuales François Ravelet forja palabras forja un lenguaje que es de difícil traducción por eso una edición como la de Acatilado pues precisamente hace una gran labor de investigación para traducir o verter a nuestro idioma pues todos estos juegos de palabras que desdoble tercero cuarto y quíntuple sentido hay en estas páginas entonces ahí aparecen en clave caricaturesca todas estas anécdotas que acabo de contarles de ahí precisamente que haya decidido comenzar por ahí todos estos aspectos aparecen traducidos a literatura a alta literatura en las páginas de Gargantú y Pantagüel François Ravelet es en el siglo XVI el siglo del genio como se lo ha llamado un coetáneo de Shakespeare un coetáneo de Cervantes un coetáneo de Erasmo de Rotterdam un siglo de genios sin duda alguna el siglo de Margarita Navarra una mujer extraordinaria y en sus páginas hallamos no solamente estas traducciones históricas a altísima literatura sino todo tratado que Bachtin engarza enlaza vincula con las celebraciones y las festividades populares heredadas de la edad media de los siglos de la edad media ya dedicaremos otra sesión más a específicamente el estudio que hace Mijail Bachtin sobre Gargantú y Pantagüel y todas las formas celebratorias y carnavalescas en esta ocasión yo quiero centrarme específicamente en estos aspectos históricos y en algunas palabras dedicadas a François Rabelé que ha permeado aquí y allá en estas anécdotas que les he contado pero ahora voy a detenerme un poco siguiendo las reflexiones que sobre él hace otro de nuestros historiadores de la cultura que es Jacques Barzun el autor de El amanecer a la decadencia 500 años de la vida cultural en occidente Barzun trata a François Rabelé en su capítulo dedicado a los eutópicos a los autores que a través de su invención literaria han creado mundos repúblicas de invención donde todo ocurre de un modo inmejorable utopía es también una una palabra que ya existía pero de la cual hubo una gran efervescencia en el siglo XVI textos donde después de después de emprender un largo viaje se llega a un lugar a una isla a una ciudad amurallada donde todo ocurre a pedir de boca donde hay justicia social donde hay riquezas para todos alimentos jauja diversión etcétera etcétera ahí están los textos de Tomás Moro Tomás Moore amigo de Erasmo de Rotterdam después vendrá Eric Huon de Samuel Butler entre muchas otras la ciudad de Dios es una especie de utopía pero desde el 1 de el siglo XVI pero se trata república de Platón es precisamente un ejercicio de imaginar un lugar donde todo ocurra pedir de boca Platón que hace la república después hace sus leyes es cuando expulsa a los artistas como ya les he comentado en en otras clases en otros espacios en fin Barzún trata a Rabelé en el espacio utópico ¿por qué? precisamente por este ámbito de la abadía de Telema la abadía de Telema es este lugar donde se bebe se hace se desea se realiza con total libertad pensar esto en el siglo XVI en los mismos años en los que caía México de Nostitlán en el que se escriben las cartas de relación en la que comienzan los trabajos del Códice Florentino pues es precisamente un ámbito de poca posibilidad para pensar que pueden encontrarse lugares donde todo ocurra en la boca hay un adjetivo que es rabeléseano o pantagruélico probablemente ustedes hayan leído la frase o hayan oído decírsela a alguien has comido de forma pantagruélica es decir has comido en grandes cantidades porque en las páginas de rabelé todo ocurre con cifras estratosféricas ya estoy aquí como como un rey todo ocurre en cifras estratosféricas gargatú y pantagruel son dos gigantes que comen 900 mil vacas de desayuno o para saciar su sed tienen que beberse quien sabe cuantos miles de litros de cena y después de haberse bebido al cena gargantúa sube a las torres de la iglesia de Notre Dame y desde ahí comienza a orinar a los sorbonistas que entre chorros de orina del gigante comienzan a lanzar sus latinajos sus frases descolásticos y todo ocurre en grandísimas proporciones por eso es el adjetivo gargantuesco pantagruel pantagruélico gargantuesco rabelesiano es precisamente aquello que se refiere a lo monumental mejor dicho a lo enormemente numérico a las cantidades estratosféricas de números fue rabelé médico ya lo he dicho tratante de sífilis especialista en sífilis en sífilíticos el mal de los ardientes el mal que terminó aquejando a francisco primero escritor de una invención inconmensurable era contrario a lo que se cree él era de una mesura extraordinaria no veía siquiera hay algunas representaciones algunos retratos de rabelé que lo muestran delgado casi un sujeto injuto de carnes muy magras alguien que propone o de que escribe todo el tiempo de bebida de grandes comilonas pues era un sujeto magro de una contención una autocontención y morigeración muy considerables pues ahí tienen el personaje que resulta como jorge barguengoite en nuestras letras recientes de que uno lee sus páginas y uno no puede más que doblarse de risa con las alusiones las mofas las descripciones etcétera pero jorge barguengoite era muy serio pues así algo pasa con así semejante con franço arravelé y en sí publicó sus páginas de gargantuy pantagruel de utilizando un nombre de pluma el coge bras nasier un anagrama de su propio nombre él dominaba la latín el griego incluso el hebreo y eso es notorio en las páginas de gargantuy pantagruel de hecho desde luego que hay habita toda una sabiduría popular medieval como sostiene Pachtin en su estudio pero hay una cultura muy alta y muy considerable proveniente del reciente humanismo el reciente humanismo es la escuela de filósofos pensadores seruditos filólogos que se hicieron a la tarea de releer estudiar comentar las escrituras los textos legados por los sabios antiguos muy insisto es el es concomitante paralelo a el renacimiento artístico al renacimiento narrado por Giorgio Vasari y que tiene lugar en el siglo 14 15 y aquí estamos en el 16 ok es una narración de gigantes ya lo he dicho y todo el tiempo están emprendiendo viajes todo el tiempo aparecen sabidurías del cuerpo humano puesto que Rabelé es un médico no no se detienen las alusiones de la digestión de el sangrado de las mucosidades es muy escatológico y bueno pues uno no puede más que sentir mucha repulsión porque se trata sin duda de un libro picaresco casi toda la picaresca está emparentada con lo escatológico con lo excrementicio de hecho hay en casi toda la sabiduría cómica una relación importante con lo excrementicio y lo escatológico escatología entendida como lo excrementicio hay dos sentidos de la palabra escatología escatología como lo último lo que ocurre una vez que se ha depuesto la vida la primera acepción y la segunda lo que tiene que ver con la con la mierda vienen de una palabra distinta homófona escatos y escatos bueno entonces abunda la sabiduría excrementicia en franzo arrable pues bien pues claro él era él era médico y como les digo es una correlación usual la picaresca engarzándose aliándose con la sabiduría escatológica lean las páginas de la leyenda biográfica de sopo anónima en la que sopo pues está emparentado con la mierda de forma muy directa sobre todo cuando le hace los lavados de baño a su amo que es janto hay relaciones excrementicias en las páginas de de periquillo sarmiento hay páginas excrementicias en lazarillo de tormes en fin casi toda la picaresca está unida con la mierda y así lo está en gargantúa en pantalgo hay un punto que a mí me parece muy importante y que Barzún señala acentúa su raya sobre François Rabelette que hay una un alimento que es el pantagruelion el pantagruelion es una planta en la detrás de la cual en pos de la cual se dirigen en sus viajes y es una bebida que bebiéndola produce un efecto maravilloso que es no tomar nada en serio no tomar nada en sentido pesaroso apesadumbrado el pantagruelion bebedizo es fuente de todo lo bueno fuente de la eudemonía ya les he hablado de esa palabra eudemonía es el arte de la plenitud los griegos no hablaban de felicidad hablaban de plenitud plenitud interior causalidad entre pensamiento y acción que es lo que trae plenitud en fin el pantagruelion lo trae y se se bebe en la abadía de telema produce este este bebedizo este pantagruelion sabiduría risa gaya ciencia lo que después Friedrich Nietzsche en la ciencia jovial pues pondrá por encima de todas las cosas una sabiduría que cante una sabiduría apta para la danza yo no creería en un dios que no supiera bailar dice Nietzsche en así hablaba Zaratustra pues es esta alianza de la gaya ciencia la ciencia jovial sabiduría para ser cantada y el pantagruelion de gargantoy pantagruel produce esta gaya ciencia esta sabiduría alegre una una sabiduría que esté más allá de lo pesadoso es curioso como estas sabidurías sonrientes se enlazan muy directamente con esta tradición muy alejada que desde luego Rabelén no la conoció de la filosofía del budismo zen en la que también la alegría el no tomar nada a la a la mala es parte de una trascendencia interior invitaciones a la plenitud habitan en las páginas de unos listados gigantescos los invito a que lean por ustedes mismos el listado de los juegos a los que jugaba pantagruel cuando era niño es una invitación para todos por supuesto con mayor énfasis para aquellos que han decidido leer a Bachtin y leer a François Rabelé el listado de los juegos a los que jugaba gargantúa son cerca de 120 juegos muchos de ellos perdidos pero el placer de leer grandes listados no se termina en la página de François Rabelé y sobre todo esto las virtudes señalar que las virtudes pantagruelicas son la sabiduría profunda producto del humanismo producto del renacimiento de la romanidad y de la sabiduría griega propugnada por Margarita de Navarro Navarra y Francisco I en sus cortes y señalar también que la abadía de Telema su consigna es ama y haz lo que quieras ama y haz lo que te apetezca claro con una base ética fundamentada en en la otredad el reconocimiento el ingenio el humor con esto nos aseguramos espíritu para los para cuando los soles de los tiempos se hayan apagado quien de nosotros puede decir que estas páginas no son ahora el elixir más bello en estos momentos de encierro de pérdida del reconocimiento de la fantasmagoría el elixir pantagruélico pantagruenión que va directamente a la inteligencia al conocimiento filosófico y desde luego al conocimiento histórico les dejo un abrazo muy grande hasta la próxima